Ven Espíritu Santo, toma tú el control de mí Toma tú mi vida y hazla de nuevo En cada situación que proviene de mí Toma tú mi vida, toma tú el control una vez más Ven Espíritu Santo, toma tú el control de mí Toma tú mi vida y hazla de nuevo En cada situación que proviene de mí Toma tú mi vida, toma tú el control Levanta un momento tus manos Te amo, te amo, te amo Te espero, dile que lo esperas Adorable, adorable, adorable al Salvador Vamos Pueblo suyo por su gran Adorable al Salvador Tributable toda gloria Pueblo suyo por su gran Mi amor Mi amor Tal vez reírselo, relajame, chagüechi, la felicidad Pero chatampe, chaviche Él es mi paz Ha quebrado toda mi cadena Él es mi paz Él es en medio de la adversidad, iglesia He hecho toda mi ansiedad Él cuidar Él cuidará Él cuidará De mí Él es mi paz Ahí está la paz de Dios Él es mi paz Vamos iglesia Vamos iglesia He hecho toda mi ansiedad Toda canga que esta tarde se va Toda opresión del diablo se va Toda rutimaña del diablo que está metiendo en tu cabeza Hoy eres libre en el nombre de Jesús Él es mi paz Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tu sala yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Con fe levanta tus manos en esta tarde Ile a la izquierda Porque tu rihumas Coneltes Loqu greens Tu cites Teuls Todos los discorso Los discorso Cae, 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 cae La gloria de Dios Que descienda, que descienda Que descienda, que descienda Que descienda Aviva ese fuego que hay en ti Aviva ese don Aviva ese ministerio que está en ti Si el Espíritu de Dios Se mueve, se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios Se mueve, se mueve en tu corazón Siéntalo Oh mi hermano, deja que se mueva Se mueva, se mueva Oh mi hermana, deja que se mueva Se mueva en tu corazón Oh mi hermana, deja que se mueve en tu corazón Oh mi hermana, deja que se mueva en tu corazón